Llegó el momento de que dé su versión y que revele qué fue realmente lo que le pasó. Yo no le deseo lo que me pasó o lo que yo vivía a ninguna persona. También quiero decir que no estaba escondida como muchas personas lo dijeron. A veces hay que tener tino para decir las cosas. Yo no estaba escondida, simplemente tengo el reposo médico porque ya ustedes me ven como estoy aquí. Muy asustada por lo que yo pasé. Y no es fácil para mí hablar. Lo que me pasó fue el día viernes, amanecer el sábado. Las agresiones que yo tengo en mi cuerpo son de la persona a la cual yo amaba mucho. Que fue mi novio. Se llama Ricardo. Yo soy Arroyo Romero. Te amo. Él me hizo todo lo que yo tengo. Solo puedo decir que él a mí casi me mata. Que fue muy horrible. Y que no es nada agradable para mí acordarme de todo. Yo, primero tengo que decirle al señor, caballero, arroyo. Que es falso que él y yo no teníamos nada hace un mes. Que nos peleábamos, sí, como discutíamos, como cualquier pareja. En esas discusiones o él me buscaba a mí o yo lo buscaba a él, pero siempre estábamos juntos. Al señor Arroyo se le olvidó que el día jueves yo lo fui a ver a su, al trabajo, fuera del canal donde él trabaja. Dormimos juntos porque él siempre dormía en mi casa. Siempre. El día viernes pasamos en la tarde, almorzamos juntos. En la noche yo fui a verlo al canal, antes de que él entre en vivo. Y hablé con él y él me dijo que más tarde hablábamos. Yo le dije que por favor hablemos y él me dijo, ok, más tarde hablamos, no hay problema. Lo encontré un poco nervioso, no sabía qué pasaba. Eran las tres de la mañana y él no llegaba. A mí se me hacía muy extraño porque a esa hora casi siempre llega y siempre, así sea lo que sea, iba a verme a la casa. Siempre, todos los días. Fui a buscarlo. No, perdón, lo llamé por teléfono. Eran las tres y media más o menos. Lo llamé por teléfono y le pregunté que dónde estaba. Y yo le dije, me siento mal porque tú dijiste que ibas a venir y que íbamos a hablar. Y él me dijo que ya venía. Yo no escuché música ni nada. Me imaginé que venía ya camino a casa. Abrí la puerta y moví mi carro más adelante. Para yo poder verlo. Cuando llegué. Luego de eso llega un inquilino de su casa. Un inquilino. Y le dije, me bajé de mi carro y le pedí que por favor me deje ver si él estaba arriba. Como yo siempre entro a esa casa a la hora que sea porque la dueña de casa me conoce y sabe que yo soy la novia de Tiago. Y soy hasta su garante de la casa donde él alquila. Siempre me han dejado entrar porque a mí él me conoce. Y me dice, pásame Dios al inquilino. Yo subo. Ahora de boca en boca. Miguel Cedeño. Miguel Cedeño. Bail Cedeño. Miguel Cedeño. Bail Cedeño. Cedeño. Gracias.